Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407 La Radio 247FM.com Tu emisora El Chucuchá, compay. Un merengue que comenzó, si se quiere, si se podría decir, una nueva etapa de Aníbal Bravo. El Chucuchá, el Gatico, y todos esos temas. El Chucuchá fue una nueva etapa de Aníbal Bravo. Sí, 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 se pegó mucho, se pegó mucho. Habla de que a mí me gusta mucho y espero que muy pronto lo ponga. Vamos a darle buenos días. Sí, a Tommy que está cancelado, pues llegó tarde. Javier ya lo votó. Ya me votó Javier, pero... Pero ya él no ha llegado todavía. Él se fue también. Vamos a darle buenos días a todos los que nos sintonizan aquí en Radio 247FM.com y merengueando con Javier... No, con Orguín, porque Javier no está aquí. Bueno, con Orguín, porque Javier se fue. Sí, ahí se fue por el baño, muchachos. Tú dices de Aníbal, ¿cuál? Del tema, a mí me gusta mucho, a mí me gusta la venganza. Ah, la venganza, güey. Me encanta. Ya verás, cómo... Sí, él tiró mucho, como la... Como la interpreta... Bobby Rafael. Él tiró unos cuantos merenguitos buenos, de cortes románticos, nada más fue ese. Pero Aníbal Bravo marcó una época con... Empezó con la típica dominicana. ¿Sabes quién estuvo con la típica dominicana? ¿Quién estuvo? Ajá. ¿Quién? Blas Durán. Sí, Blas Durán. Él lo dijo también. El merengue aquel de la... Esa niña quiere que... Pero yo creo que Saturnino... La típica dominicana era la de... De Aníbal Bravo. Sí, era de Aníbal Bravo, pero ahí era que estaba también Juan Luis... No, él estuvo también con Juan Luis Sumulatos. ¿Quién? Juan Luis Guerra. ¿No, Juan Luis Guerra? Juan Luis Sumulato. Juan Luis Sumulato, ¿verdad? Sí, estuvo... Estuvo Aníbal Bravo también. Ok, pero tú dices la orqueta de Juan Luis Sumulato. ¿Y Sumulato? Aníbal Bravo. Yo creo que Aníbal empezó... No, Aníbal empezó con Aníbal... Con Juan Luis Sumulato. Déjame decirte que... Bueno, me te dan un dato, porque yo en todo no lo puedo saber. Muy buen dato. Déjame decirte que Bobby Rafael empezó en esos tiempos. También. La leche, que después Fernandito lo agravó en un to... En un, diríamos, en un ritmo más lento. Más lento. Ahí, esa voce... Tú sabes que Vlad Durán, yo digo que Vlad Durán era como un comediante. ¿Verdad? Vlad Durán era como un comediante... Del merengue. Óyeme, estamos en el aire. Estamos en el aire, Marín. Primero te vas y... Él dejó botar la agenda y ahora viene el merengue. Él la dejó botar y yo la guardé. Esto... Mira, mira cómo es la cosa de la vida. Hay que equilibrar esto. No, claro. Hay que dejar botar la agenda. Yo la guardé. Sí, pero eso no son cosas. Seguimos merengueando. Hay que... Saca la rueda, sí. Ese señor... Se va a mirar a Tony. Todo, todo. Y eso que... Y eso que... ¿Quién te dio que el Miso no viera a la cosa? Tony. Yo, yo, yo... Ese no es Tony, es sí. Mira. ¡Viste, viste! Óyeme una cosa que te voy a decir. Es verdad que tiene 55 años, por aquí perdonarlo. Entonces, ese... Yo decía que... Vlad Durán era un comediante. O sea, se puede situar entre los... Sí. Él no es medero. Todos los temas de él fueron como jocosos. Jocosos todos. Sí, acuérdate la frase de él, que la mujer que come salchichón en la noche no sabe el animal que se está comiendo. Y sacó unos temas bien picantes por ahí. Y vamos a... A mí me gusta mucho el total. El total. Tenemos que poner... El total. Vamos a hacer un especial un día. Del merengue... ¿No? No, del merengue de bachatero. Del merengue de bachatero. A que metamos a Eladio Romero Santos. Eladio Romero Santos. Bueno, me gusta que Tony está... No, yo estoy en los míos. Está más ilustrado. Es más, tú estás cancelado. La brontada de operación de nuestro hermano de... Durán. Blas Durán. Blas Durán. Ah, bueno, sí. Yo creía que tú decías Durán el de cámara. Ya lo dijimos. No, Durán, sí. Blas Durán marcó una época. Sí. Y arrancó con la típica, que estábamos hablando de la típica dominicana. Que también, que es lo que te digo, que también... ¿No sabes quién tuvo el menino de Bravo? El difunto Jorge Hernández. ¿Josche Hernández? Sí, sí, sí. Como ahí. No, no causo de que se impactó. No, espérate. Se foguió ahí. Incluso, incluso a Mesí. Y el papá de Malví también estuvo con Aníbal Bravo. ¿Cómo le llaman? Yo, ¿cómo le llaman al papá de Malví? Déjame decirte una cosa. Marco. Marco. Exacto. Déjame decirte una cosa. Que cuando Aníbal Bravo tenía... Tiende, deja eso, que estamos en producción. Cuando Aníbal Bravo tenía al difunto Jorge Hernández, de Chaban Boney. Que mira esto, el bonitillo. Porque tú sabes que en ese entonces no se utilizaban gente bonita. Ulfrio tenía un huirero que le tenían envidia. Después entonces que viene Eddie Herrera y la termina de romper. Tú sabes que yo... Con que todo el mundo tenía que parecerse a los rosarios. Sí, que yo comparo... Y a Javier. Que yo comparo a Jorge Hernández con Eddie Herrera. Sí, sí. Dos, 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 prácticamente dos bonitillos. Dos galanes en orquesta. Sí, sí, era difícil. Era una sensación. Era una sensación. Sí, pero era una sensación. No se parecen mucho, pero está bien. ¿Quién? ¿En qué? Bueno, estamos hablando de qué talento no. En cuanto al talento no estamos hablando de los... Para mí, para mí, real. Para mí yo creo que ese muchacho, ido a destiempo, era maduro. No, no. Es bien. No, no. Para mí, para... No se supa. Bueno, para usted Herrera. Mira. Para usted Herrera, para mí, este... Jorge Hernández. Claro. Diga el teléfono, por favor. Ah, lo dijimos. Yo estoy sentando, oyendo a Jose Cáceres. Y a la otra, a la... Es que dice, mi cielo, ¿cómo es la de Canal 4? Ah. Yo ya fue yo. Yo estoy callado. ¿Qué es tu? El teléfono. El teléfono. Saluda a todas las personas que están en la hora. No, déjalo que hable a él ahora. Lo que pasa es que yo sé más de ver en qué es que tú. No, si usted... Ah, no. Dale a hablar, yo me avise para irme por un papagüira. Ten cuidado, que esa cadena no se te moje, porque fácilmente coge mojo tú y ella también. Mira, dale a la gana. Tú eres un mojo. Señores, buenos días a todos. Este es Meneñado Javier Ortiz y Tony. Cancelamos al otro. Nadie la conoce a ella. Esa es mi hija. La hija de... Hoy está, dice, trajo la hija, después la trae a la esposa, después la trae... Aquí nos va a sacar los dos. Vamos, ¿con qué acabamos ahora el tema, por favor? Vamos al propósito del Día de las Madres. Sí, vamos a ver. Al propósito del Día de las Madres. Felicidades a todas, sí. Su vuelta de ella, claro. Y también a los padres que son madres. No, sí. Hay las madres que son padres también. Dale, Bayan. ¿Qué te pido? Chacho, por fiado. Dale. Estoy en el aire, por favor. Vuelvete loco con la radio 247FM.com. Sí, hay alguien que está más loco que yo, ese Franklin. Vuelvete loco, escuchando la radio 247FM.com. Vuelvete loco. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos. La radio 247FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical. República Musical. Y descárgala gratis en Google Play y App Store. La radio 247FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.